de nuestros amigos que son parte del Consejo Municipal de Mariján. Saludar a la señora María del Carmen, a la doctora de la Universidad de Buenos Aires, que son parte administrativa de nuestra municipalidad. Y a todos los presentes saludamos. Siempre agradeciendo a ellos por las oportunidades que nos brindan. Hoy hemos previsto hacer una pequeña aclaración con respecto a la situación del señor Luis Alberto Urbano Aldeo. Antes que nada, brindarle las condolencias a la familia por parte de todo el Consejo Municipal y el mío también. Sabemos que está pasando un proceso dedicado, el nuestro, por el dolor de la materia del dulce imperio. Asimismo, nos contieron hacer esta declaración por las innumerables opiniones de personas, de amigos, ciudadanos de París. Y de otro lado, que por cuestiones diversas y que no son fehacientes las informaciones que tienen, obviamente expresan de mala manera hacia esta administración de la municipalidad distrital del país. Cabe resaltar que aquí enfáticamente expresar que en ningún momento ha habido un abuso de autoridad y que siempre yo soy de las personas que cuando haya un tema de duda, inconveniente, acercarse a la fuente. Sin embargo, aún hemos visto a través de las redes sociales que han hecho declaraciones diversas, pero en ningún momento nos han llamado o han pedido información al respecto. Entonces, yo creo que bajo esa idea es que siempre primero utilice información y a la base, como los antecedentes, alguien en la municipalidad para poder hacer algún tipo de declaración o algún tipo de entrevista. Es mi llamado para que todo lleve de la mejor manera esta administración, como también nuestra población en general esté debidamente informada y fundamental. Entonces, bajo esas premisas le dejo el encargo a la doctora Jolín Jolínez y de la jefa de personal y que le dará todos los detalles al respecto hacia la familia y toda la corrupción en general que el señor Luis Abelardo urbano a aldea a la policía o incluso en el día de hoy. Usted con los disfrutados. Buenos días con todos. La semana agradecemos la presencia de nuestros compañeros acá periodistas, comunicadores sociales del distrito. Y la semana, como ya lo mencionó el alcalde, hacemos llegar a través de las redes y a la familia y a las condolencias del caso, mi persona quien se mantiene hasta ahorita comunicación con el hijo del señor urbano, con Yolanda, quien también le ha hecho llegar las muestras de aprecio y de estima por parte de nosotros y con quien incluso fui en persona y compañía de la trabajadora social María del Carmen a llevar al señor urbano el día miércoles 15 de febrero hasta las instalaciones del hospital de Chocope, en donde le hemos dejado al señor internado porque ya venía presentando un cuadro crítico de salud. Y no es un cuadro crítico que se ha presentado de un día para otro, sino ya es un cuadro crítico y cabe mencionar porque no estoy acusando ni tampoco pretendo como estas palabras salvar la responsabilidad tanto de mi persona como de la entidad, sino de que la enfermedad del señor urbano es una persona que ha padecido de diabetes y la diabetes a causa de las condiciones y el estado de salud que ha venido viviendo se ha ido detenerando su organismo no solamente con el tema de las vías urinarias sino también ha presentado otros tipos de problemas. En primer lugar queremos aclarar que el señor urbano tiene como fecha de ingreso a esa entidad a partir del 1 de enero del 2016 bajo el régimen del decreto legislativo 1057 cuyo puesto de origen fue de guardián del cementerio municipal. Por razones de enfermedad, por razones de salud, el señor urbano a lo largo de su desempeño laboral ha ido decayendo en el transcurso de los años. Tenemos que decir las cosas como han sucedido, todos somos excesivos, los familiares también, son conscientes de la situación de salud del papá. Entonces, el señor durante la gestión pasada también tuvimos un tema de la pandemia. A raíz de la pandemia a muchas personas que se encontraban vulnerables, las entidades subieron por obligación sin dar una licencia con goce, lo cual el señor ha gozado de la licencia con goce, sin embargo, del gajo de trabajadores no hemos encontrado alguna resolución gerencial y la alcaldía que otorga debidamente este derecho al trabajador con goce. No obstante, la entidad ha venido cancelando de manera puntual sus remuneraciones totales, tanto su aporta de salud como su aporta de FP de manera puntual hasta el mes de diciembre. Con lo cual, quiero dejar en claro que la entidad pese a que el señor o los familiares en su debido momento como también lo expresó la esposa de difuntos que no acreditar en ellos documentación puede ser que no obstante los exfuncionarios han mantenido pagando al señor de manera puntual todos sus beneficios de ley que le corresponde. También cabe precisar que en el mes de domingos para no irmos tan lejos el señor ha recibido el monto de 2.424 soles en su cuenta. ¿Qué incluía ese concepto? Un bono vacacional por su mismo régimen 728 que es el último vínculo que ha tenido con la entidad se le ha percibido el señor dos remuneraciones en el mes de noviembre. Para el mes de diciembre también se le ha considerado sus alinanos por navidad y también se le ha cancelado más de 2.000 soles y adicional a eso al señor había presentado de manera de conciliación extrajudicial que llegó a un acuerdo tanto en la entidad como el empleado por un monto de 4.485 soles lo cual ha sido pagado también en el mes de diciembre a favor del preferido trabajador. O sea, estamos hablando que en el mes de diciembre ese trabajador la entidad ha cumplido con depositar un promedio de más de 6.000 soles en el mes de diciembre. Ahora, con el tema de seguro como he venido escuchando de diversos medios de que la entidad le ha quitado a ese señor el seguro lo cual es totalmente falso. En ningún momento la entidad le ha quitado el seguro. Lo que pasa con el señor es que pese al estado de salud típico el último CIC que nos acredita las autoridades que me han venido a traer las semanas de pasar un CIC en el cual en los cidades de Chocope les otorga el CIC a partir del 29 de diciembre hasta el día 6 de enero de que el señor salió de la hospitalización y en el total del CIC solamente se acredita 24 días de certificado de incapacidad temporal. Como ustedes pueden saber el certificado de incapacidad temporal hace alusión a que el trabajador ha tenido que ir de manera constante hasta la sede del hospital para que reciba las consultas médicas necesarias. No obstante no podemos entender por qué cuatro años de que el señor viene a presentar esos mares solamente ha sido atendido 24 días con una incapacidad temporal. Pese a que el señor en ningún momento ha contado con su seguro y en ningún momento la entidad le ha quitado el vínculo. Ahora, hay otro tema importante que menciono sobre un supuesto despido, sobre un supuesto abuso de autoridad por parte del ingeniero y mi persona aquí presente. En ningún momento nosotros hemos notificado ni al trabajador ni a los familiares ninguna carta de despido, ningún documento que dé por culminado el vínculo laboral. Al contrario, mi persona cuando ha pedido los familiares del señor a hacerse presente 20 días después de que se había iniciado la gestión a decirme que su papá se encuentra en la salud, lo único que quedaron en alcanzarme fueron certificados para yo como funcionaria poder acreditar y pagar su pago completo de enero porque yo no puedo pagar a un trabajador un mes completo sin tener el sustento o la documentación que acrediten. Entonces, les pedí a los familiares incluso en el presente de la trabajadora social que también le voy a dar más adelante se les explicó que tenían que llevar a su papá a pasar consulta en la hospital. Eso no es de un día para otro sino es un día viene de semana que le hemos dicho a los familiares que lleguen al papá al hospital que lleguen a pasar consulta. Si bien es cierto la entidad se preocupa con los trabajadores pero también la familia ha tenido la obligación de poder acudir antes de que el papá empeore al hospital llevar cuando el papá ha contado con todo su seguro de ley cuando al señor se le ha ido pagando todas sus remuneraciones hasta diciembre. En enero si es verdad que no se le pagó ¿por qué motivo? Como les digo no podemos pagar una remuneración como anteriormente si hemos encontrado muchas irregularidades por parte de la gestión saliente que han venido parcelando sueldo sin tener atreditación sin tener algún documento lo cual también les puedo facilitar porque de todas las boletas de pago que hasta la fecha de diciembre el señor todos los ingresos han percibido y que lamentablemente hoy por hoy es fácil tal vez responsabilizar o buscar un culpable cuando acá no se trata de un culpable sino un descuido también por parte de la familia ¿por qué hablamos de un descuido? ¿por qué? ¿por qué hablamos de un descuido? ¿por qué? el papá todo ese tiempo ha venido gozando de un seguro de salud el señor en todo ese tiempo ha venido persiguiendo sus remuneraciones de manera puntual incluso en el mes de diciembre conforme me expresaron de manera verbal hay un exiso comprobante de pago por parte de nuestra entidad que se había aprobado un cronograma de tres meses que en el mes de noviembre en diciembre y enero de este año se iba a culminar de pagar 4.485 soles lo cual por una orden directa se le abonó en el mes de diciembre el total se adelantó el pago y en el mes de diciembre se abonó a favor del trabajador 4.485 soles por un tema de una conciliación que hizo la entidad con el trabajador sin necesidad de ir a un proceso judicial conciliar hasta guardar en cuenta la situación del trabajador entonces el trabajador no podemos hablar de que la entidad ha venido a cometer ningún tipo de abuso de autoridad al contrario lo único que yo he sido paciente a esperar que los familiares lleven a su papá en su debido momento a su seguro porque gozaba con el seguro me dicen ellos que el 23 de enero el señor se le ha quitado el seguro no se le ha quitado el seguro lo que el señor ha perdido es una acreditación debido a que el esposo en su debido momento en ningún momento se ha ido a 100 juegos de salud a acreditarse como tal pese a que se le ha indicado se le ha explicado el trámite tanto de mi persona como por parte de la trabajadora social que se les ha orientado a los familiares tampoco podemos coaccionar en que la persona vaya cuando son los interesados y son los familiares directos del señor si pudieran pasar las diapositivas el día miércoles 15 que yo me ha personado a su domicilio al promediar las 8 y 40 las 8 y 40 de la mañana que he llegado a los esas son las imágenes de la transmisión que hicieron donde se encontraba el señor anteriormente un colchón en el suelo en malas condiciones de salud a plena vista continúa son las declaraciones que hacen que la entidad cometió la posposteridad que la entidad le quitó el seguro que la entidad no quiere pagar a su papá posteriormente esas son las imágenes del día en que yo misma en compañía de la señora María del Carmen hemos ido por la camioneta de seguridad hasta el domicilio de la cama del señor porque el señor ya estaba en otro domicilio y le he encontrado en esas condiciones le hemos trasladado en una camioneta que tenemos en emergencia en la camioneta de seguridad de la ciudad y hemos llegado hasta el hospital como se puede observar esas son las imágenes del 15 de febrero en que mi persona en compañía de su hijo y su esposa que también le incite a que nos acompañe porque quería ir solamente la hija y yo le expliqué señora todo trámite ante la salud tiene que ser la esposa por el hecho de que están casados y que la salud tiene que la esposa esté presente no los hijos entonces nosotros le hemos dejado el día miércoles internado al señor porque ya venía presentando cuadras de salud típicas y el del hospital y el mantenido gracias a la gestión que también realizó en su momento la recidora Luz llamó de manera directa hasta 100 fuegos para explicar que el señor se encontraba en un estado crítico y queríamos que por un tema de acreditación no se abierta su derecho de seguro de salud en el hospital le hemos dejado hospitalizado al señor le hemos dejado las manos de los doctores en conjunto de su hijo y de su esposa quienes estuvieron en ese momento porque mi persona sí de una manera u otra pidió que la señora nos acompañe al hospital porque es obligación de la esposa cubrir a su esposo tanto en la salud como en la enfermedad entonces nosotros le hemos dejado a ese señor hospitalizado el día miércoles en ningún momento por parte de nosotros hemos querido insistir ningún tipo de derecho o quitar o perjudicar al señor lo único que nosotros le hemos pedido en reiteradas a los familiares que por favor lleven a su papá al hospital que por favor atienden a su papá lo cual también escapa tal vez en nuestras manos obligar también a esa familia que lleve su momento al señor para rechegar a la herida gozando de todos sus derechos ahora hablan de un puesto a uso de autoridad por parte del ingeniero acá las cosas hay que decir claramente el ingeniero la ha expresado de manera expresa incluso la han grabado cuando el hijo del señor le está pidiendo un trabajo nosotros no estamos haciendo contrataciones de manera directa o tratando de ver esa situación por ser hijo de un trabajador que se encuentra en la salud el cual el trabajador hasta la fecha sería activo porque en ningún momento le hemos usado ni le hemos quitado ningún beneficio no podemos tampoco por un tema tal vez económico poner a un hijo de un trabajador en reemplazo de un papá o de una mamá ahora también cabe precisar que esta familia tiene toda la administración del baño desde la gestión del periodo del señor ellos también perciben de los baños porque lo tienen bajo su custodia ese tema ahora ellos a la entidad no vienen desde el año pasado desde julio pagando los 300 soles que en su momento acordaron con los exalcaldes de pagar un fondo de 300 soles por el uso de los baños públicos cosas que en ningún momento ellos salen a expresar ni tampoco manifiestan y todo país sabe que la familia tiene la administración de los baños también percibe ingresos nuestra posición no es tratar tal vez de hacer quedar mal a ellos como familia sino que acá las cosas se tienen que decir como son y esclarecer en todo momento que nosotros como entidad y como funcionarios estamos venando salvaguardando los intereses tanto de la entidad y también sobre todo viendo el bienestar de los trabajadores porque lamentablemente este señor ha venido con un exalcald de salud no del mes de enero sino viene de años avanzando cuando el señor ha gozado de todos sus beneficios de salud y la familia tal vez por un descuido por falta de tiempo escuché que por falta de economía no podía trasladar los exocos lo cual también ya escapa de las manos de los funcionarios porque si yo tengo un padre a una madre que está en el estado jurídico ¿por qué no va a haber la manera de cómo llevarlo de inmediato a acudir a un hospital cuando mi madre cuenta con todos sus derechos? ahora nosotros en ningún momento le hemos negado a ellos ni le hemos rechazado sino al contrario simplemente hemos solicitado sus trámites que deben hacer hemos la trabajadora social incluso les ha explicado tanto a la hija porque un día venía la esposa otro día aparecía la hija otro día aparecía el hijo entonces yo también de manera verbal he expresado ¿quién realmente tiene bajo la custodia a ese señor? porque viene la hija viene el hijo viene la esposa la casa del señor que no está en un lado está en la casa de la mamá entonces lamentablemente hay situaciones de que está fallada en manos de la autoridad porque tampoco podemos hacer un seguimiento o un control 24 horas ¿dónde lo tienen al trabajador? ¿por qué motivo la familia no lo lleva a un centro médico si lo está bien desmanizado? ahora si bien es cierto hay sucesión de un pago que se le ha dado al trabajador ¿por qué hago atención a este pago? pues si al trabajador la entidad anteriormente le ha favorecido dándole todos sus pagos ¿qué han hecho con esos 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 ¿qué ha pasado? porque yo voy a la casa y encuentro al señor en malas condiciones ni siquiera tenía un par de médicas ni siquiera tenía una buena almohada ni siquiera tenía una bolsa con qué cubrirlo cuando le hemos querido trasladar entonces yo veo la verdad lamentablemente de que hay un descuido no de ahora sino que ese descuido y la enfermedad degenerativa del señor que ha ido avanzando con el tiempo viene ya de meses atrás y tampoco se trata de responsabilizar o echar la culpa tal vez a mi persona o la persona del alcalde porque indistintamente de los temas o problemas familiares o económicos que puedan tener entre ellos nosotros como entidad en ningún momento hemos cometido abuso al contrario presos apoyarlos el día antes de ayer he aburrido personalmente y le he trasladado al señor y le he dejado hospitalizado le voy a dar el uso de la palabra a la nuestra trabajadora social la señora María de Carmen Alvarado para que también pueda contar un poco es clarecer porque la verdad que a nosotros somos personas y también es indignante que tal vez vengan a lanzar falsas acusaciones cuando no tienen el fundamento o el sustento eso es todo por mi parte y agradezco a todos nuevamente por su presente esto ya viene de muchos años atrás y de en realidad porque no me daban acceso el jefe de personal decía sí no me querían dar documento porque yo tenía que acreditarme a las oficinas porque anteriormente si no les trataba de salud a la trabajadora social ahora por muchos problemas que ellos han tenido los familiares ¿por qué? bueno yo tengo varios médicos conocidos aquí no te podemos jalar a su oreja porque este señor no le ha dado cantidad de vida lo lamento pero yo el año pasado cuando me arruiné junto a un foro en el mes de doviembre que todos nos incorporaron yo le dije a Isabel diga a tu hermana o a tu sobrina que se responde a la municipalidad porque yo no tengo ningún documento donde pueda yo atender a los trabajadores entonces me dijo Isabel ya ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo les decía chocolate el choco no está con sí ¿dónde está con sí? hay una vez a mi hermana o mi sobrina que nos trae pasó comienzo pasó diciembre como no se acercaban yo la verdad pensaba que estaba mejor me refirieron que también durante la pandemia él realizaba trabajos también particulares lo que él no debería haber hecho quizás su vuelo no le alcanzaba y realmente no nos alcanzan a todos porque no nos han nivelado muchos años el tiempo el último ha sido un sol diario díganme con un sol diario se pueden comer y un sol de más bueno yo particularmente yo ya no tengo niños ya son profesionales pero el resto de compañeros sí los tienen o sea allí bueno yo dejo presente que han hecho la universitariedad que dio pagos que se llaman pagos y bebidos porque no están sustentados quizás por eso lo que le hicieron me trajo que yo ponga que me pero las doctoras le hicieron que me le hicieron él sí entonces le dije para que yo ir a la doctora en la que tengo tiene que aprovecharme como anteriormente tenían aprovechado pero para otros trabajos más no para llevarles a los trabajadores pero a pesar de ellos recuerdo que el chico pagallero pico estaba con problemas de la próstata pero él sí se fue hasta mi casa porque yo estaba en trabajo en el trabajo de moda fue y entonces le dije mira si el neurólogo va a ir dentro de un mes y cuando te mueres sabes que llaman a Carola entonces le trajo el número hablé con Carola y Carola lo llevó al dinero entonces en el que leyes da un tratamiento es cuando el familiar desea la mejora de su familiar el doctor le ha dado un tratamiento el neurólogo en el hospital y ha esperado a cumplir el mes y ha interrumpido en el momento pues es así cuando mi familiar la pone pero lamentablemente a nadie es muy grande y lo siento bastante porque yo como trabajadora ni las autoridades podía hacer algo mejor pero a pesar de ellos también reconozco ¿no? que el director del hospital de Chocope nos ha apoyado bastante porque nunca un seguro para el desempeñado sale en el mismo día salió en la misma mañana y realmente Chocope también está un poco de la atención no es nada bueno a la seguridad ¿no? en la misma pero el sector es afectivo ahí sí yo reconozco si para que se borra se presenta porque quien participa y nos colabora por humanidad un aplauso sí porque hay un vínculo con el director porque también todo eso en el hospital en Chocope en Trujillo se necesita tener conocidos es la realidad que estamos usando porque si no tenemos alguien que nos ayude no nos atiende así que seamos profesionales si no conocemos porque tenemos también bueno bueno pero antes de viernes en la noche yo llamé porque pregunté ¿cómo seguía? ¿qué estaba en el hospital? yo seguía porque después de decir en la zona que tenía en el estómago yo era observé con la doctora que estaba en la región ¿qué significa? estaba rojando pus porque el día que le hemos dejado él ha demorado el tratamiento con el acompañado le ha sacado la sombra en la noche el doctor Sánchez Pulga me dice lamentable también aquí no se puede decir ganarte la zona normalmente me digo le digo doctor ¿qué pasa? es tarde tu trabajador se va entonces nosotros nos hemos mantenido en comunicación y con la regidora Luzabel Fuente y con ella ¿no? y nos conocemos de años que dice ¿qué haremos? esperar su organismo lamentablemente con el socorro que le hemos dado no ha resistido aparte que esta niña pasada el proceso siendo diabético el COVID y pasó eso pero no sabemos que órganos han quedado afectados también con los derechos bueno yo casualmente en coordinación con el ingeniero Richard hemos acordado ya y yo solamente esperaba a a algún familiar cuando se me dijo que iba a llegar para lo del mixto lamentablemente pues normalmente tenemos mixtos en el sexto piso como el ingeniero y dentro de lo correcto está exoneria el cien por ciento porque yo lo voy a sustentar con un impacto social cuando yo también he estado para las exoneraciones posteriores yo también he sustentado bien el cien por ciento así que soy ingeniero bien carrujado porque yo antes de hacer alguna cosa yo me he ido a la contraloría el año pasado y o virtual bueno ahí si tengo amistades entonces me dijeron susténtalo bien y no hay ningún problema lo que si tenemos nosotros que cuidar es lo que cuesta en lo que nos afecta a la policía después yo al alcalde yo lo despacho porque en todas las organizaciones que he ido años atrás yo no he despachado porque yo he necesitado trabajo remoto yo les hacía video llamada porque algunos tenían sus hijos que eran ingenieros también pero ellos tienen como solventar porque todos los tienen en seguros particulares tienen los policías yo sé que tienen camincajas que les reconocen entonces yo sí era un poquito fuerte pero lo le decía el alcalde no hay extrema pobreza acá realmente ha habido ricos pobres como pobres su trabajo han recuperado un mejor estatus económico social así es que yo estoy llana a cualquier cosa porque lamentablemente yo tengo el objetivo porque yo sí fui a su pueblo me he ido y me debería tener 90 90 días consecutivos y 150 días que si me hubieran llevado si me hubiera conseguido una buena presión por la capacidad y si hubiera fallecido lo hubiera perdido la viuda pero lamentablemente yo le dije el día 13 a la doctora la doctora así está en su caso de que éramos aquí estaba demasiado delitado entonces viendo todo eso y nos traen nosotros hijos porque si desde el 2000 el futuro el 2022 están pagados ¿dónde están los hijos? entonces ahí ya lamentablemente nos dimos cuenta las dificultades que se han llevado lo cual ahorita nosotros no lo estamos haciendo correctamente yo el primer día que ayer el señor acá además que un 30% está con acuerdo de consejo mientras usted se reúne y yo lo sustento porque para él se sustento ahí también en la puerta del 2019 previo a la actuación de los trabajadores entonces ustedes en ese sentido no he cometido ningún error ni tampoco he hecho porque yo he ido me ha personado porque yo quería ayudarlo porque para él él ha sido objetivo porque son años yo tengo 47 años para enfrentar entonces pues hay hijas que conocen y saben que yo los apoyo si yo digo no no puedo si digo sí yo llego hasta más alto realmente realmente ahora no puedo estar muerto en su filo también pero vamos a ya esto se da como una experiencia más por eso a los trabajadores a los compañeros yo les he dicho todos los que han sufrido de COVID vayan al seguro háganse su chequeo no engañen porque yo sí voy a ir y sean médicos que van a medicar y para el pueblo mía son conocidos entonces yo no voy no lo llamo porque le voy a su celular y me dice que me estáis tendré que comunicarte a la doctora que le voy a ver con su padre alguna otra que les pueda aclarar disculpe que estaba viendo también intervención que dijo la su prefecta la abogada como le dije a ella en ese día el señor no estaba desempleado ella fue con nosotros de conjunto también llegó a su cofe por un seguro de desempleado que le cumpliría por un año a lo cual expliqué a la doctora de que en ese caso no se trataba de un seguro de desempleado porque el señor en ningún momento había sido despedido solamente para aclarar este punto y también se agradece la intervención que hizo la prefecta también quien también fue testigo de la situación y cómo lo tenían al trabajador solamente para aclarar ese punto porque básicamente acá no se trata de llevarse el mérito uno ni quitar al otro no hay que reconocer la preocupación y el esfuerzo que todos han tenido de una otra manera lamentablemente tal vez no fue ese momento oportuno pero como les repito lamentablemente la situación del señor ya venía con antecedentes de mucho tiempo atrás y hasta de un estado de salud que ya prácticamente ha estado crítico y si tuvieran alguna consulta o alguna pregunta porque también ustedes como comunicadores conocen la obligación de no irse en la fuente antes de salir a algún medio a declarar o a impulsar alguna responsabilidad sobre algún funcionario sobre alguna entidad si tuvieran alguna consulta alguna duda cualquier documentación también que necesiten ustedes nosotros estamos prestos a facilitar las copias porque acá no se trata de venir a maquillar o querer quedar bien como entidad sino acá estamos diciendo cómo realmente ha pasado y queremos sobre todo esclarecer esos hechos pues nuestra gestión no está enfocada a continuar de errores y lamentablemente anteriormente se trabajó de una manera de error tras error tratamos de mejorar y por bienestar de todos por bienestar de distinto por bienestar de todos nosotros porque también somos personas que tenemos familia y más adelante no nos gustaría ser criticados o mencionados por actos irregulares que podamos cometer si tuvieran alguna alguna duda alguna consulta alguno de los presentes les pediría que en ese momento lo pudieran expresar para poder atender esa duda tengo una duda y creo que la delima la ciudadanía también la tiene usted ha hablado de errores errores por parte de la municipalidad de la municipalidad no estoy personalizando el tema por si acaso de la municipalidad y que eso ha venido en la situación del señor urbano correcto de manera que yo no quiero ahondar en el tema digamos normativo que lo manejan perfectamente pero si quiero ir a otro tema el otro tema objetivo es lo que se ha dado ya a la comunidad y la parte objetiva es que la municipalidad particularmente creo que tuvo una reacción cardíaca no resulta cardíaca porque tan luego sucedieron los hechos debieron haber dado una conferencia de prensa para manifestar lo que hoy es temporal pero por qué menciona el tema de los errores porque si usted menciona errores significa que tiene que haber responsabilidades administrativas y sanciones a las personas que cometieron esos errores la municipalidad no puede ser un ente que se mantenga durante muchos años pero la señora es que la verdad lo ha mencionado es un error sustancial un error que como que vaya que en esta vez ya ha costado digo yo la vida de una persona entonces que va a hacer la municipalidad para poder cubrir y resarcir esa situación porque si no no vamos a estar discutiendo pero tengo como estatal que todas las cuestiones que han ingresado tiene un fallecido la cuestión pasada iniciado desde la gestión de Daniel también hubo una por negligencia de la defensa civil también con ese una persona y ahora también por una cuestión de la puntuera responsabilidad municipal también se están en estas situaciones entonces hay que curarse el saludo hay alguna situación que tienen que investigar a los trabajadores que hayan cometido se ha dicho a tarde la señora la señora mencionaba de pagos individuos de informes que no están muy claros estamos detenidos de no quiero decir la palabra de el federal bueno nosotros como primer paso que hemos dado como municipalidad es la aprobación mediante la sesión de consejo última del secretario técnico para perturbar los debidos procedimientos administrativos disciplinarios entonces este es el primer paso de que ya tenemos destinado nuestro secretario técnico y estamos en el proceso de poder alcanzar mediante un informe escrito con toda la documentación que se está encontrando hablo de temas de errores por parte de funcionarios o ex-actualidades porque siempre para poder salvaguardar los intereses de la entidad y un poder sobre todo de ejecutar pagos a favor de los trabajadores la entidad tiene la obligación de solicitar tanto al trabajador como la entidad de alquim oficial a diferentes por ejemplo de salud hubiera un oficiado hubiera también tramitado incapacidad de explorar el trabajador que es que el trabajador ya no se presentaba por motivos de salud entonces nosotros como entidad estamos tomando las medidas del caso que si va a haber sanciones administrativas lamentablemente una vida no se puede recuperar hoy en día al hecho ahora casi va a haber una reacción tardía de prensa porque una reacción tardía tal vez porque para mí en ese momento ante el tema de la situación que dejé hospitalizado al señor no ha sido intención como se dice hacer quedar mala imagen de ellos como familia o querer nosotros limpiarme no hemos respetado de que el señor se encontraba internado se encontraba un estado de salud crítico y por reserva de cautela tal vez una persona decidió de que no era un momento de poder salir porque acá no se trata de salir y ver quién tiene más reacciones con la gente o desacreditar sino que entendíamos el dolor que estaba pasando y que el señor ya lo había hospitalizado en ningún momento porque cabeza pensó de que el señor el día de mañana o pasado iba a fallecer porque no esperábamos eso dejamos en las manos de los doctores quienes sí prestos han dado la atención pero lamentablemente la salud del señor ya no ha podido como se dice poder recuperarse y lamentablemente hemos tenido el exceso y entonces es por eso es por ese tema de que nosotros tampoco no tratamos de aclarar o hacer quedar dañar la imagen de alguien sino también nos conmoven ante la situación que está pasando porque si tengo un familiar enfermo no voy a salir hoy día en la noche en todos los medios con una manera tal vez de estudiar la imagen o de mostrar todos los momentos que ascienden la situación esta vez no me trato de escuchar sino que también ellos se comprometieron en salir a esclarecer y también el día de hoy se comunicó porque yo mantengo comunicación con el hijo del señor quien también me ha pedido una reunión pasado ese entierro de su papá tanto de su hermana y de su mamá para que copiarse con el alcalde porque como les digo hay muchos temas que sanjar no solamente el tema del señor sino que también tienen otros intereses económicos que lamentablemente no podemos seguir cubriendo con el pasar del tiempo o no tomando cartas en el asunto sino yo también les he dicho el día de hoy a él de manera verbal que si pasado el entierro de su papá vamos a tener una conversación para poder esclarecer porque la situación acá se trata de esclarecer y no tal vez pensar que queremos encubrir o tapar algo y no todo debidamente sustentado es fundamentado y si va a haber disculjables se va a tomar las medidas se va a sancionar sobre quien tenga que reparar la sanción y todo eso va a ser como se dice de manera expresa y no vamos a tener reparo de poder negarnos a buscar alguna información o expresar a los medios las situaciones que se ha venido encontrando en este trascurio se le va a decir a la señora con la trabajadora social cuál es el trámite que tiene que hacer y también el día de hoy se le explicó que si tiene derecho a una pensión por el mismo hecho de que el señor ha prestado se ha pagado un seguro que la viuda también va a quedar amparada con una pensión de piedras lo cual va a tener que tramitar también para terminar no me queda claro el tema de la situación legal exacta del trabajador urbano el trabajador se mantiene activo incluso en el mes de enero ya se ha tramitado también se ha pasado su planilla del mes de enero nosotros también al verte que en el hospital no nos podrían dar tal vez el CIS porque ya en el hospital no me indicaron que no se puede dar el CIS sin embargo también nosotros hemos sesionado para tener como un avance certificado médico para nosotros poder como entidad cumplir con el pago total de su mes de enero hasta el día 16 de febrero en que el trabajador ha estado presente nosotros no podemos seguir en eso de que conocemos de que es enfermo y pagamos sino también nosotros hemos agenciado y hemos podido gestionar para que baja esto yo poder pagar una recuperación completa como es el mes de enero que lo van a percibir y el mes de febrero hasta el día 16 en que su febrero falleció el señor ¿Usted no puede adelantar quién fue ese trabajador que ha cometido esos errores dentro de la administración municipal? Dentro de la administración pública básicamente el área de recursos humanos es el primer filtro ¿no? quien es el que pasa las planillas ahora también hablamos de una responsabilidad compartida del gerente tanto del gerente y del alcalde de las tres personas el área de recursos humanos gerencia municipal autoriza también los pagos porque todos pagos salen por conocimiento de gerencia y el alcalde quien expidió en sus debidos momentos de resoluciones de alcaldía o algún tipo de documentación que autorizó esos pagos porque de manera verbal el jefe de recursos humanos también me indicó que si él hizo pagos fue por orden expresa del ex alcalde saliente eso es todo en cuanto a la consulta que tenía mi compañera bien buenos días el señor alcalde de Rita Zabaleta y a todos los presentes mi pregunta básica es que delinearse contra los culpables me refiero a la cuestión pasada por la situación complicada que se han comprometido impedidos en el paso la familia en un medio de comunicación empezó a decapitar al alcalde actual en la cual también es un delito difamar el honor de una persona en caso de que se haya eso en ambas casos culpables que cartas va a tomar en este caso señor alcalde que cartas sobre el asunto va a tomar usted y en caso de usted señora y Luisa como lo van a tener que manejar en caso de que se haya culpables de ambos casos que les estoy preguntando la pregunta básicamente va respecto a las declaraciones que hemos visto en algunos medios o canales digitales como yo digo siempre la labor de un periodista o un comunicador social es nutrirse de la cuenta de información antes de salir a firmar o reclutar algunos hechos en este caso el memorándum lo cual la Camila expresó por desconocimiento como yo le dije a ellos a ustedes por desconocimiento dicen que en ese memorándum al señor Urbano se le estaba cesando se le estaba retirando el memorándum decía que el señor debía reincorporarse el día 14 de noviembre lo cual nunca se reincorporó ahora el periodista o los periodistas que tal vez he visto en algunos medios de comunicación permanecer por mi parte no personas en ningún momento ha incurrido ningún tipo de abuso de autoridad no tiene ninguna prueba contra mi persona ni del alcalde ni del presidente municipal ni de alguna autoridad porque nosotros en ningún momento hemos notificado algún documento de desvío del trabajador entonces nosotros sí vamos a tomar las medidas legales y ser convenientes no como en la parte de desacreditar tal vez alguna página o algún medio de comunicación sino simplemente de que se debe brindar a la ciudadanía una información de calidad precisa y documentada los medios claros y documentos que acrediten por parte mía y del ingeniero sí vamos a presentar tal vez en algún momento considerando la consultor recaudando todas las declaraciones y también los medios digitales o esperando en el primer momento invitando a que tal vez en los canales que salieron a desacreditarnos ir a tal vez en las disculpas del caso porque la idea no es perjudicarnos sino la idea es tal vez como seres humanos como profesionales podemos estar dispuestos a cometer algún error pedirnos que tal vez digan las disculpas del caso o que vengan a conversar con nosotros para descargar este proyecto porque la idea no es perjudicarnos sino trabajar juntos y sacar adelante a nuestro distrito ¿no? Sí buenos días tribuna informativa Jesús Plasencia doctora usted nos explicaba al comienzo de su narración de que en días pasados la esposa algún otro familiar el hijo venían a la municipalidad tenían cierta conversación y con esto lamento ojo lamento lamento que hayan muchos medios de comunicación que solamente se parcializan a un lado y no van a las a las fuentes hay dos fuentes o hasta más y un medio de comunicación serio realmente comprometido va averigua investiga no no se parcializa a un lado nosotros hemos tomado esto pero de la manera más correcta y de la manera más seria posible lamentando el deceso de un vecino paisanero sí pero también queriendo llegar a la profundidad de saber cómo pasaron los hechos no solamente tirar barro y ya está no eso no es serio eso no es ético a lo que iba si es que han mantenido cierta comunicación entonces mi pregunta es cómo la esposa que no sé el nombre del señor que lamento su triste deceso salió a hablar en un medio de comunicación si es que se lo puede llamar así diciendo que hay negligencia de parte de ustedes eso es lo que no me queda claro y lo otro qué grado de responsabilidad tiene tiene la jefatura que ahora está a su cargo en toda esta situación que ha desencadenado precisamente en la muerte de este señor que obviamente si es que hay grado de responsabilidad o no mayor o menor de su familia pero no se merecía terminar su vida como como todo Paiján se ha eh concernado por toda esta situación gracias con respecto a la la respuesta de que usted hace alusión de la esposa del tema negligencia es debido a que tal vez ellos o sea de manera insistente han venido mandándole una serie de whatsapp al alcalde y acá no hay que confundir las cosas el alcalde les ha respondido de manera expresa cuando les han pedido el tema del trabajo para alguno de los familiares y les ha dicho que lamentablemente la gestión no va no va a poder poder contratar de esa manera o por un tema de avistado conocido meter a uno de los hijos a trabajar cuando el trabajador todavía estaba vigente y que todo tema de documentación con el con respecto a los certificados que supuestamente ellos iban a presentar porque primero vinieron de que iban a demandar que tenían abogados después de que iban a traer su documentación se les ha orientado se les ha pedido que lo lleven al hospital de manera verbal y decían que el hospital no querían atenderlo y esto fue antes del 23 de enero fue la quincena de enero fecha que el seguro ha estado efectivamente activado no ha tenido ningún problema pero nunca el día de miércoles que he ido en el hospital mismo también me dijeron que el señor no lo habían llevado los familiares me dicen nada más de manera verbal que el hospital no los ha querido a vender lo cual tampoco no tienen alguna constancia alguna prueba que el seguro les ha negado a la excepción antes de la fecha de que su papá ha ido despedorando por el transcurso negligencia por parte de nosotros no había en ningún momento al contrario hemos llamado mi persona hizo un llamado el día de miércoles que la señora salga de los barrios de terminar y nos acompañe de ese caso porque la señora no la encontré en la casa estaban los hijos estaba la suegra el suegro pero yo personalmente le dije llámale a tu mamá y dile que venga con nosotros porque es ella quien tiene que ir con nosotros al hospital y ha tenido llamado la señora la señora ha ido con nosotros entonces habría sido inducida manipulada para hablar ese tipo de cosas anteriormente no sé si no podría yo firmar que ha sido inducida manipulada pero la molestia ha nacido cuando ellos de manera verbal se han dicho de que la administración de los barrios va a pasar a un proceso de subasta que es lo correcto entonces ellos se les ha informado tiempo para que vayan viendo en qué van a trabajar porque no sabemos si en ese proceso ellos van a salir favorables o van a entrar a otras personas a tener la administración de los barrios entonces a raíz de eso se les encadenó esa serie de declaraciones y tratando de emigrar la imagen del alcalde así solo confundiendo las cosas que no tienen nada que ver la situación del señor con el otro tema de los barrios que ellos también han tenido a cargo y que hasta la fecha lo tienen a cargo porque todavía si ustedes no han terminado los van a encontrar ahí entonces acá hay muchas cosas que se han interpretado y se han llevado distorsionados como les dije la cuenta de información los periodistas o los comunicadores primero tienen que acercarse a la fuente antes de sacar alguna noticia o acusar de manera directa o indirecta a algún responsable ahora lo otro la otra pregunta era el grado de responsabilidad de la subgerencia que ahora usted dirige ¿hay algún grado de responsabilidad para cómo se ha desencadenado el caso de este señor? por mi parte yo he actuado bajo la normativa y no estoy incurriendo ni generando ningún derecho laboral al contrario les he asistido de manera verbal les he esperado de que ellos me traigan la documentación y yo he procedido a hacer el pago completo ya teniendo la documentación entonces mi persona no ha actuado en ningún momento de mala manera lamentablemente si me hubiera gustado tal vez estar 24 horas siguiendo a ver si el señor lo lleva o no lo lleva pero lamentablemente yo soy un ser humano tengo un padre tengo una madre tengo abuela entonces si veo a mi padre en una situación crítica no voy a esperar el último momento para recién llevarlo a un hospital o salir en unas redes porque el día que han salido a declarar ellos manejaban esperándolos en oficina con la señora María del Carmen y nunca regresaron con nosotros se fueron a buscar periodistas o fueron a salir en redes luego hubieran regresado a nosotros y hubiéramos ido ese día tal vez a los hospitales pero por ahí me da usted y disculpe usted razón para otra pregunta ¿por qué en ese caso que usted nos narra ahorita se vieron obligados entre comillas entre comillas a buscar a la prensa al periodismo ¿por qué? desconocíamos la hija del señor me dijo voy a voy a regresar a la cosa que le estaban tratando porque supuestamente ya no le podían poner la vía me dice voy en regreso yo he estado acá tenía otras reuniones le dije a la señora María del Carmen que en ese sentido hay que esperarla y si es posible acompañarnos nosotros mismos nunca regresaron ese día y después de la tarde nos damos con la sorpresa que estaban en redes declarados de supuestos abusos entonces más tarde al promediar 5 y 10 de la tarde vino y yo le digo a tu papá mañana mismo voy a ir yo voy a su casa y lo vamos a llevar al hospital con mi presencia y con la presencia de la trabajadora social y al otro día me llama si van a venir a mi casa le digo obviamente voy a ir porque si tu papá está mal yo voy a ir a su domicilio y eso es lo que dice efectivamente yo he sido la persona que ido a su domicilio y en la misma camioneta de seguridad se dan las letras que ha dado el señor hasta el hospital entonces yo no me considero que por mi parte haya habido algún tema de negligencia o alguna falta de sensibilidad humana al contrario he incitado a ellos en reiteradas veces de que el señor necesitaba una prestación médica y como les digo lamentablemente no puede estar obligar a un hijo o una madre que lleva a su papá cuando ya no hay un escudo por parte de ellos pero ante ese caso y que el señor se guía mal yo me he acercado personalmente y le he trasladado al señor hasta el hospital no tratando tampoco de quedar como la líder o como que por un ángel bueno no tengo figurado porque en ningún momento para mi hubiera sido fácil llamar ese día que me estoy llevando al hospital convocar a todos los periodistas a ver miren como lo estoy trayendo pero en mi persona en ningún momento tengo bajo ese criterio sino simplemente por un tema de responsabilidad y de un compromiso pero en el señor si ha sido trabajador y hasta el día de hoy hemos tratado de apoyar estamos prestos a apoyar en todo sentido administrativo en todo tipo de trámites en ningún momento se les ha negado el apoyo en lo que he podido apreciar en sus declaraciones de la señora habla muy bien del alcalde anterior y menciona con nombres propios nombres propios nombre y apellido del alcalde saliente y del actual alcalde haciendo una clara diferencia que el anterior si le daba trabajo si lo apoyaba etcétera etcétera y que el alcalde actual el señor Richard Zabaleta lo ha votado literalmente lo ha cesado ¿no? ¿eso es verdad? ¿es cierto? ¿esas afirmaciones? ¿cuál es la verdad de todo esto? es totalmente falso el señor en ningún momento ha sido cesado el señor como bien dijo ella tomó mi nombre de que yo pedí la potestad de no pagar dinero no fue que pedí la potestad sino de que cuando yo paso las planillas le dije señora yo para pasar las planillas tengo a ese trabajador tengo su legado y no tenía ningún certificado de fecha ni siquiera de diciembre recién que he pasado las planillas me ha traído un SIF que era por 6 días nada más que no justificaba el FIF entonces yo le dije señora si vamos a ir a ver porque no nos quieren atender siempre siempre pretenece de que no nos quieren atender entonces yo esperaba le digo mientras usted no me traiga el documento del médico que acredite la incapacidad del señor por esos días yo no voy a poder pagar porque yo no puedo hacer un pago indebido sin tener el sustento no puede incurrir en un error porque yo también sobre nosotros con la municipalidad tenemos a la contraloría que también nos ha notificado y nos ha oficiado solicitando las planillas de pagos de las sesiones anteriores porque hay muchos pagos que están hechos y no se tiene el sustento técnico ni el documento aprobatorio que acredite o que haga que reciente un pago porque como ustedes saben y como todo país han estado durante esos cuatro años el señor prácticamente no ha podido elaborar por el mismo tema de salud que ha tenido o sea sin embargo la municipalidad ha estado pagando de manera mensual todas sus remuneraciones le ha estado dando todos sus beneficios de ley y en ningún momento se la queja el señor como lo repito no se le ha cesado y tampoco se le ha quitado ningún beneficio doctora sin embargo en la entrevista menciona que la gestión pasada vienen haciendo hostigación contra el señor Urbano ustedes tienen conocimiento esta nueva gestión que ha empezado con el señor Richard Zabaleca tienen conocimiento acerca y mencionan el nombre del doctor Gallo si tienen conocimiento si esto fuera así ustedes iniciarían un proceso contra esta persona no mencionan de un supuesto hostigamiento contra el trabajador y mencionan en palabras claras acusando al este de recursos humanos del abogado Carlos Augusto Gallo González por el tema del documento que les notificó de un memorando en el cual el mismo doctor en mi presencia le dijo señora yo les notificé el documento porque ya esta gestión que pasó si bien es cierto les ha venido pagando sin que ustedes acrediten la incapacidad de su papá pues ahora esta gestión está que pone todas las cosas en claro y todos sus pagos van a ser debidamente acreditados ellos mencionan el mismo sigamiento la verdad que no puedo afirmar si anteriormente el doctor ha querido tratar de aburrir pero que lo va a tratar de aburrir si el señor no está trabajando en la entidad lo único que ha hecho el doctor también un poco por salvar su responsabilidad notificar el documento disponiendo que regrese el trabajador la persona y presente su documentación ese es el último acuerdo que existe formalmente ahora por parte de la municipalidad como queda el caso del señor urbano con el término justamente de este último la pérdida subida la familia seguramente va a ser el apoyo me imagino de la gestión municipal para poder darle el último adiós y qué más tienen ustedes cercano el seguro les cubre lo que es el tema del cajón y los gastos que hacen algún monto que no excede de 2.080 soles que es lo que cubre el salud entonces ellos ellos ya hicieron sus sesiones me informaron ayer que ya han sacado iban a sacar el cuerpo de su papá y todo eso lo cubre el seguro el seguro les refuerza a ellos en caso de que no sea efectivo en el distante pero todo eso lo cubre su seguro que lo mantienen activo el tema del apoyo tal vez hablamos del tema del visto como ya lo mencionó la trabajadora social se le va a evitar al señor la insoneración porque hay un derecho que paga pero por un caso especial y por un tema de que la situación en que también el trabajador ha fallecido en el día estamos presos a poder evitar todos los beneficios más bien estamos esperando que hasta esta hora no se no viene ningún familiar a hacer el trámite sin embargo nosotros vamos a poder disponer otorgarle el visto que sea necesario para que pueda ser encerrado el señor como el CDN ahora con el tema de cómo queda la familia cómo queda la esposa la esposa va a recibir suspensión pero se tiene que hacer su trámite ante el mismo seguro es un tema de que ya nuestra trabajadora social también les va a asistir en este trámite nosotros como les digo en ningún momento le hemos llegado a ellos en un tema de orientación en todo momento le hemos explicado lo que tengo que hacer ahora también ya depende de ellos de que ellos sean personas también a un lugar donde tienen que acercarse a un niño porque son trámites meramente personales no puedo ir como jefe de recursos ir a firmar por la señora o no puedo ir a trabajar a la sociedad ir a fijar por la esposa o el hijo entonces nosotros como entidad en ningún momento estamos como te dice delegando algún derecho todo lo que corresponde también ellos tienen por parte de sus sindicatos tienen un crucifio que también les va a doctorar el ministro de conocimiento el secretario del sindicato que también ha estado en coordinaciones con ellos y ya posteriormente todos los beneficios de ley que se tengan que pagar a la esposa se les va a pagar debidamente en su momento bueno por último quisiéramos escuchar al señor alcalde al señor Chazaleta para que dé también su respuesta ante la población ya que a través de la misma entrevista que justamente ha tocado nombre y ha quedado quizás mal ante la población queríamos que queremos que nos dé su respuesta el alcalde sí y ya de por sí vamos cerrando en esta pequeña declaración y gracias por la pregunta en realidad todos somos seres humanos y nos sentimos digamos dolidos por toda esta situación soy creyente siempre de Dios y siempre reafirmo de que es todo lo de y también quedará a mejores instancias para que se clare todo esto lo otro bajo los argumentos de la asistente social la jefa de recursos humanos ya se han dado todos los pormenores está bajo la legalidad y si hablamos no estaba mencionando pero si hablamos de esa entrevista hay una parte donde la misma señora menciona de que mi persona está trabajando bajo la legalidad transparencia y ojalá que dure esa transparencia obviamente la población ha confiado en todos nosotros y en eso estamos trabajando incluso en esta aclaración donde estamos ahorita están presentes todos los regidores salvo una persona que está también en otra condición pero están todos porque tienen conocimiento de ello y estoy seguro que si hay alguna irregularidad ellos serán los primeros en denunciar eso está clarísimo y aquí no hay nada de por medio de ninguna otra situación en que convenga o que lleve a un maltrato hacia la familia o hacia el trabajador queda evidentemente de claro que la condición laboral del señor ha estado activo siempre ha tenido el seguro y si hay alguien de que me tilda de inhumano obviamente con todas las declaraciones y todos los argumentos que se han presentado no es así se contradice solamente yo me aferro al tema de los amigos las amistades y los familiares que nos conocen y que son ellos los que tengan que decir no yo si es que soy inhumano solamente yo no puedo hablar de primera persona jamás así que reitero que también en su momento de la declaración de la doctora que mencionó de que cuando se les explicó a los hijos del señor todos los pormenores que han conllevado a esa situación ellos dijeron que iban a hacer una declaración desmintiendo lo que en su momento por el dolor la cólera quizás lo hicieron no no pidiendo lo que han ocasionado obviamente yo me siento muy dolido por todo esto porque no todo lo que se vio como se dijo es verdad ya lo estamos fundamentando y también atrás mío y conmigo está mi familia que también está afectada pero creo que así como toda la población que está habiendo a través de sus redes sociales la aclaración y la fundamentación es todo lo contrario a lo que se ha mencionado anteriormente por ese aspecto nosotros estamos claros estamos siendo sinceros están a prueba y en cualquier momento también se les puede dar copia a todos así que no quiero arrebatarme mucho más con el tema pero se habló ya también de los PAP de los procesos administrativos disciplinarios porque no pueden quedarse en ese aspecto y hubo una pregunta que yo iba a tomar nada en el asunto jamás voy a denunciar por difamación a nadie aquí como yo lo he dicho hay un Dios y creo que es suficiente como lo que ustedes y a través de las redes sociales están viendo las declaraciones de los responsables administrativos y la recomendación que se ha presentado así que en eso yo me quedo tranquilo estamos nosotros presos para seguir trabajando y obviamente aclarar a la población que aquí no se ha cometido ningún abuso de autoridad la conciencia de nosotros es tranquilo y estamos trabajando bajo la legalidad en todos los aspectos así que en eso que quede claro y para toda nuestra población de Pariján que nos permitió su confianza que sigan en ella porque seguiremos trabajando para lograr los objetivos muchas gracias